Yo necesito cantar para vivir, yo necesito soñar para existir, yo necesito papel para escribir y luego uso mi voz para cantar. Yo necesito decir lo que yo pienso y me permito anotar cada momento, al escribir mis canciones procuro dar emociones y me gusta generar alegría a los corazones. Son canciones para ti, ni siquiera te conozco, mas si te hacen feliz, eso me llena de gozo. Yo necesito decir lo que yo pienso y me permito anotar cada momento. Al escribir mis canciones procuro dar emociones y me gusta generar alegría a los corazones. Son canciones para ti, ni siquiera te conozco, mas si te hacen feliz, eso me llena de gozo. Eso me llena de gozo, eso me llena de gozo.